hola muy buenas tardes espero que estéis muy pero que muy bien me muero de ganas por empezar un nuevo capítulo de a play tale innocence pues acabamos de salir de la mazmorra de la iglesia y que estamos llenos de ratas tenemos cuervos y de todo por el camino a menuda aventura para estos dos chavales sabemos que estamos en peligro nuevamente vale y ahora que se den la vuelta de los dos nos vamos nos largamos de aquí vale el otro nos verá así que qué podemos hacer qué podemos hacer puedes mirar para el otro lado por favor un momento vale no puede ser no puede ser empezamos horrible este capítulo empezamos horrible vamos a pensar un poco más con la cabeza vale 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 hasta luego hasta luego lucas otra vez de nuevo se repite la historia vale y nos vamos por aquí cuando esté mirando no cuando se dé la vuelta continuamos vale 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 ahora sí ahora sí está bien vale es que había un problema en principio porque en vez de venir este guardia vino el otro entonces por eso digo cómo vamos a resolver esto pero ahora sí va a ser fácil por aquí bueno fácil 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 no hay que pensar un poquito vale vale cogemos esto vale 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 por aquí pero despacito con buena letra no creo que podamos seguir así directamente al puente ya decía yo que no ya decía yo que no podíamos no me digas eso no me digas eso vale pobre hugo pobre hugo lo hemos mandado que malos hermanos lo estamos haciendo muy mal en este capítulo vale la roja lo estoy haciendo rematadamente mal disculpadme por favor disculpadme no quiero este destino para los chicos vale vale pero porque lo hago tan mal tan rematadamente mal porque vale 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 ahí no hay nadie te puedes volver vuélvete por favor vale ve ahora voy bueno no era nada ¿qué? eso parece como una persona, ¿verdad? muchos de ellos aquí ven aquí todos vale 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 nos alargamos nos alargamos no, nos altergamos nos alargamos vale vale vamos jugado perfecto perfecto ahí no creo que el juego fuera なら diseñado para eso pero lo hicimos No libramos de esa No sé ni yo cómo, la verdad Vale, que no nos vean Que no nos vean ¿Entramos dentro? Oh my god, viene un guardia Viene un guardia, viene un guardia No, 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 no No puede ser Demasiados guardias Lo estoy haciendo fatal en esta Esta vez lo estoy haciendo horriblemente Vale, vale, vale No ha sido Lo más religioso posible Pero es lo que hay Teníamos que librarnos de... Ostras, que hay otro por aquí A este no nos vamos a poder librarnos Del así de fácil Vale 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 Por fin un taller, por fin Vamos a mejorar Vamos a mejorar El bolsillo Vamos a mejorar el bolsillo Para que... Para que nos entren más cosas Vale Vale Pobrecito nuestro querido hermano Por lo menos estamos empezando a ser sincera Pero no creo que es momento para jugar Vale 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 Vamos por aquí Vale 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 Esperemos que no haya nadie aquí Vale Vale, no hay nadie A ver que habrá en el cofre De todo un poco Vale Una vasija Venga, Hugo Salta por aquí Y escóndete ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Vale Vale Ya podemos salir Escondernos aquí Ese se ha ido para allá Nos podemos esconder acá Aquí han quemado a alguien Uy Ese tío está dando vueltas Vale Llegamos a este otro lado No sé qué será eso Pero Ese nos está viendo Parece ser La roca La roca Un salta a alguien Algo 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 sal corriendo salto vale nada se está complicando el juego este capítulo se ha complicado bastante vale 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 creo que nos hemos librado de este punto también vale con ese casco no nos ha logrado ver vale vale nos escondemos por aquí a la espalda del otro que no nos vean que no nos vean que no nos vean vale nada vale se nos está mirando nos está mirando por favor pasa ya por aquí y que se guarde otro punto de control joder como se nos complicó este capítulo nada bueno creo que bonito por favor venga esto es lo que significa la hermandad de nos lo van a enseñar y no más y la hermandad en todos los sentidos que bonito por favor la música el ambiente todo está muy bien desarrollado y la hermandad de nos lo van a enseñar vale 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 madre mía con las ratas con las abandijas de las ratas qué fuerte qué dices qué dices de verdad vamos a batir el record de muertes en este capítulo vale 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 ron 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 bueno vale 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 ya llegamos ya llegamos Qué malos bichos, ¿eh? Qué malos bichos. Por favor. ¿Y qué podemos hacer aquí? ¿Quién me dijo? ¿Pero qué hace? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Por lo menos, menos mal que hay carga rápida. No, no. ¿Y qué hago aquí? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Bajar otra vez? ¿Dar la vuelta? No creo. Esperar a que se haga de día. ¿Qué se os ocurre? Vamos a probar a distraer las ratas. ¿La barricada? La barricada. ¿Qué barricada? Vale, 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 vale. Ya lo pilló. Ya lo pilló. Aquí. Menos mal que me lo dijo. Oh, man. No, no. ¿Están realmente... todos muertos? Están muertos. Por la Inquisición, probablemente. No estarán enfermos. Qué fuerte. Vale, estamos en la luz. Estamos en la luz. Estamos, estamos en la luz. Vamos. A ver, veamos qué hay aquí. Comida. Vale. Encendemos. Here we go again. Nunca mejor dicho. Pero creo que... vamos a tener que hacer esto. Coger un palito. Y encenderlo justamente aquí. Encenderlo aquí. Así sabremos que llegamos al punto. Madre mía. Vamos a encender todo esto. Cogemos otro palito. Lo encendemos. Vamos. Y nos vamos hasta el otro punto. Si nos dejan las ratitas. Si nos dejan las ratitas. Tranquilito. Bueno. 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 Como se nos apague esto. Vamos a flipar en colores. Y está a punto de apagarse. Menos mal. Menos mal. Pero que malas son las ratas, eh. Como esperan ahí. Vale. Y esto supongo que si lo empujamos... Avanzamos. Avanzamos. Bueno. Trabajo en equipo, como siempre. Vamos a intentar no superar el récord del juego en cuanto a muertes. Los peces. Tal vez. Para contenir los ratitas aquí. Es muy... Muy... Muy pescado. No. 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 Perfecto Perfecto Y plus Juan, perfecto Venga, ya queda nada Ya queda nada, Hugo Y hay que darle de comer a este niño también, ¿eh? Que no le estás cuidando demasiado Que digamos Vale A ver a dónde hemos llegado Vale Tenemos un caballito bien bonito Que buen niño es Que buen niño Que buen hermano, por favor Vamos a mejorarnos la herramienta Vale, no tenemos lo suficiente Vale, no podemos coger nada de por aquí Podemos ir por arriba Sí Abrimos la puerta ¿Quién eres tú? Májester Laurentius Strupe ahí, él es contagioso Hugo Aquí La Inquisición llegó Lleguimos todo No puede ser No está Se acercó a través de la vena de tu familia. En su sangre. Tu madre y yo intentamos a durar el progreso. Pero desde el gran descanso... El proceso se ha despejado. Debes que protegerlo, Amicia. Continúe su trabajo de tu madre. Me? Pero ¿cómo? Mis padres intentaron y ahora están muertos. Dejadme aquí. Ellos están aquí. Los perros son peligrosos, pero desordenados. La Inquisición... Sin embargo... Ellos buscan el niño... Dejadme aquí. Tenemos que desaparecer. Seguiremos al Chateau d'Ambrage. Lucas... Ven a la barra. Te acabará el Ignifer. No intentes hablar. Te voy a demostrar. Te lo siento. Te lo siento por tus padres. Pero... No te están sincronizando. Tenemos que ir más rápido. Te puedes ayudarme a hacer el Ignifer. Se nos protegerá de los ratos. Ok. Ven Hugo. No quiero que te quedes aquí. Joder, no hubo. El resto está en la barra. Ven. Han logrado entrar. No. Hay un camino para mantenerlos ocupados. No. 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 Lo que va a escribir nos abrir. Vale. Creo que sé lo que... Sé lo que hay que hacer. Se lo que hay que hacer. De encima de la luz, la Biblia. De encima de sinagroso. Vale, primero tenemos que disparar el farol. Vale. Este capítulo se va a hacer larguísimo. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Me estás diciendo? No. A ver qué se me ocurre. ¿Qué se me puede ocurrir? Nada. Nada bueno por aquí. No tenemos, ¿no? Necesitamos carne. ¿Y de dónde saco yo carne? Vale. Creo que ya sé. Sí, lo veo. Déjame ayudarte. ¿Vas a derrotarlo? Podrías decir eso. Sí, estén en el tiempo, Piggy. ¡Yam-Yam! Qué inocente, sí. Ahora entiendo lo de la inocencia. ¡Ay, ay, ay! Qué duro. Puedes cerrar el rojo. ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Vale Puedes saltar si quieres, pero estén cerca Venga, salte ahí Yo creo que no es buena idea hacerle subir en todas partes, pero bueno Si vamos a estar un buen rato por ahí, sí Las luces, sí, Hugo, por favor ¿Por qué? No, Amicia, bye I'm sorry, Hugo We have no choice, Hugo We have to get the rats away It's horrible, you're just like all the others Hugo Hugo There was no other way ¡Vamos! ¡Por aquí! Vamos para abajo. Vale, el inicio. Así, esto es todo. ¡Qué! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estamos estados! Murkyat, la Igneferamesia. ¡Es hora de ir! ¡Aim por las embers en el centro de la sala! ¡Bien! ¡Oh, ¡es un fuego! ¿Eso hice? ¿Eso hice solo alchemy? Sí, tu mezcla perfecta. Como madre, como hija. ¿Sabes? Tengo que crear otros proyectiles. Esto será muy útil. Me gustaría. ¡Gracias! He terminado mis mezclas. Tenemos que volver a Laurentius. Amicia, debes ir adelante. Vale, 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 vale. Vamos a abrir esto. ¡Bras, vuelve! ¡Eso es la Ignefer! ¡Lo ponlo en el embals! ¡Por favor, no se pierda en mi cara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Hugo! Vale, vamos a volver por donde hemos venido. Lucas, no te quedes atrás, por favor. Tengo que cuidar de todos vosotros. Hay muchas. ¡Lo venidera para Give Up! Tengo un camino hacia atrás. ¡Vamos, por aquí! ¡Todo bien! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Oh my god. Oh my god. No, no, no. Run. Vas a salir pitando. Vaya capítulo, vaya capítulo. Capítulo número 5. Lo vamos a ver enseguida. De momento vamos a parar por aquí, yo creo que ha sido un capítulo bastante completo, bastante largo, con muchas muertes, intentaré hacerlo muchísimo mejor en el próximo capítulo y la historia sigue siendo súper interesante, me tiene enganchadísimo. No. No.